Diva de la radio, acompáñanos a nuestro show, Sangre y Llanto de mi Tierra, la verdad de los migrantes en Estados Unidos. Llama al 913-406-8659. Temperamental. Enigmática. Sensual. Sarcástica. Objetiva. Única. Señoras y señores. A través de 69.9 FM. Con más de 30 años en radio. Toda una leyenda del show más escuchado al mediodía. Jessica en vivo. La diva de la radio. Comenzamos. Así es, comenzamos el día de hoy. Recuerda, el número es 913-406-8659. 913-406-8659. Una pregunta que nos dé una respuesta. Personas desaparecidas, perdidas. Esas no tienen nada que ver ahorita en esta transmisión. Solo las cuestiones regulares, mi amor. Problemas regulares. Cuestiones legales y cuestiones médicas. Atendidas solamente por abogados o por doctores. Que para eso, pues, ellos están. 913-406-8659. Tú mandas un texto. Si escojo el texto como el de ahorita. Te llamo. Y ya. Empezamos. Y haces tu pregunta. Y yo te contesto. ¿Viste, querida? Así no. Y si no contestas, hago lo que hago ahorita. Cuelgo y agarro otra. ¿Liste? Y así le hago. ¿Ves? Y me voy a la que sigue. ¿Aló? Ay, ¿qué pasó? ¿Me asustas? No, me asustaste tú. Ay, vamos. Ay, vamos. Jalelo. Me vas a matar, te lo juro. Ay, no, que te va a matar es tu viejo. Yo no, por andar haciendo estas cosas. Bueno. Ay, pero ya te tenés razón. Ay, ya te vas. Oye, mi amor. ¿Qué va a ser tu pregunta? Pues, mira, quiero saber. Yo tengo aquí a mi comadre, pues, alquilándole el beiso acá. Entonces, yo quiero saber cuándo, si se va a ir este año de aquí. De mi casa. Pues, nomás píreselo ya, Lupe. Oye, pa' lo que me hablas. Ande, no. Ay, no me digas eso. Anda, pues, ¿quién le rentó? ¿Tú o le renté yo? ¿A quién le paga la renta? ¿A ti o a mí? Sí, corazón, yo lo sé. Tercera y más importante. Ay, Dios mío. ¿Para qué chingado le rentabas? Ahora ya traes pedos. Sí. ¿Viste, querida? Ándelo. Y no me quiero ni enterar, porque te apuesto que chisme y falda. Ándelo. Sí. Es cierto. Mejor hablar por lo más claro. ¿Sabe qué, comadre? Ya no le voy a rentar. Le doy un mes para que se salga y ya. ¿Viste? Cuestiones legales, pues, ya sabes. No se quiere ir. Mándala a sacar y se acabó. ¿Viste? Ok. Ándale. Happy Halloween. Adiós. Sí. Oye, no. Vamos a empezar. ¿Viste, querida? O sea, rapidito. Oye, te digo. Yo por eso a nadie le rento. Le doy las nachas. Rentadas, no, porque luego no me las devuelves. Bueno. Hola. Hola. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jessica. ¿Y tú? Pues, ya ves, ya te lo sabes. ¿Qué va a ser tu pregunta? Tengo una preguntota. Ya van dos personas que me dicen que me están haciendo un trabajo negro. Ok. Entonces, cúrate y deja de joderme a mí. Si ya fuiste a ver a dos personas, pues, atiéndete, Chana. No, no, no. ¿Crees que preguntando te vas a curar o qué? Quiero saber si es verdad. Ah, chico, pues, ya no te lo dijeron dos. Sí, pero no fui a verlas. Me lo hicieron. Me lo vieron en un huevo que me pasó en todo el cuerpo. Oye, güey. Yo tengo dos y nunca me he visto ni uno mal. ¡Ande! Oye, la otra. ¿Tú de dónde vas a tener un huevo, babosa? ¡Son ovarios! Tengo dos de mi marido. Pues, no, que no la fuiste. A ver, entonces, ¿cómo vio el huevo? Le mandé una foto. ¿Con el huevo? Sí. Ay, no seas babosa, tú también. ¡Oray! ¡Ande, no! Y entonces, agarró la foto y le pasó el huevo. No, yo me lo pasé en todo el cuerpo y le eché en un vaso y ya este se lo mandé en una foto y me dijo que hay una mujer que me está haciendo... ¡Ah, pues, cabrón! Oye, esa es nueva. Y yo dije, yo quiero saber si Jessica... No, 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 mis huevos. A mí no me hablaste. La segunda vez, ¿cómo te lo dijeron? Se lo mandé a una cuñada de mi marido y que ella tiene una mujer también conocida y me dijo que lo mismo. ¿Pero qué le mandaste? Igual, la foto del huevo en el vaso. ¿Del mismo huevo que te barrieron? ¿Que te barriste? Sí. ¡Ah! ¿Y de dónde agarraste a la primer bruja? Ah, es una... Ella me la recomendó, una tía de mi esposo. Ay, no. Ven lo que les digo con mi familia. Tienen bruja en casa y andan viendo otras. ¿Ves? Y luego ya se la chingan. Y ahí vienen con la tía Jessica. Chica. Ande, no. Yo no puedo evaluar el trabajo de otras gentes, Juana. Yo no. Ya me voy a ver como las otras. Ahora es capaz va a ser... Te mando la foto para que tú me digas. De entrada. De entrada. ¿Quién dijo que cuando uno se barre, el huevo se rompe y se pone en agua? Esa es una gran puta mentira. Ya desde ahí, ya es mentira. ¿Tú crees? ¡Ah, babosa la bruja soy yo! ¡Ah, nero! Todavía que me la escupes en la cara. ¿Tú crees? Ah, no. No, pues, como usted crea, maestra. Usted que está más en las ciencias ocultas, ¿verdad? Oye, para que aprendas. Cuando uno se barre con un huevo, después de barrer se lo tira. ¿Para qué lo abres? Una vez que lo abres, escapa lo que agarró. ¿No se te hace lógico? Y rompes, se escapa. Cerrado, no se va. Ok. Sígueme para más clases de cómo embrujarte. ¡Andeno! ¿Viste? Hijas de mi vida. Ahora que por foto le mandé una foto, ¡Ande! Señoras, ven lo que les digo. Yo. Cada día. Esos pinches brujitos de libro. ¡Ay, Dios! Pero bueno. Ágannos con la que sigue porque se me junta el trabajo. ¡Andeno! ¡Ay, Señor! Les gusta mi taza y si no les gusta, me vale madre. Me la regalaron a mí, no a ustedes. Así no. ¿Verdad? La que está tomando en ella soy yo. Hola, nalgona. ¿Cómo estás? Chingando gente, ya sabes. No sé hacer otra cosa. Y lo peor del caso es que me pagan, fíjate. Pues qué bueno. ¿Verdad? ¿A ti no te pagan por los chismes? No. Tú y yo deberíamos de cantar una canción juntas. ¿Verdad? Sí. A mí los chismes me vienen guangos. Así va, ¿no? Oye, Soraya, ¿qué va a ser tu pregunta? Mira, mi pregunta es que si voy a encontrar casa porque ya llevo... ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué quieres que yo vaya y te la busque? ¡No! No seas tonta, Lupe. ¿Cómo en las cartas te vas a salir si encuentras casa? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Juana! ¿Ustedes no saben cómo trabaja la Jéssica? Sí. Ah, entonces, mija, ¿no quieres también ver de la baraja si un día te van a pegar los piojos? No. ¿O si se te va a joder el carro? ¡Ande! No, Jéssica, please. Jéssica, sin movilidad y service. ¡Ande! No cual, please. Señora, ahora, tú no necesitas una bruja. Tú necesitas un agente de real estate. Real estate agent. Eso es lo que necesitas. ¡Ande, no! No te digo, pues. ¡Ay, Señor! Perdónala. Son tus hijas también. ¿De qué? No sé, pero son tus hijas. ¡Ande! 9-3-6-4-0-6-8-6-5-0. ¡Hi, baby! ¿Cómo you doing, you fool? ¡Ah, you cheap fans! ¿Ha? ¿Are you cheap fans o you got a cheaper? ¿Qué fan? If you're a fan. Do I got a who? Fan of the chief. ¡Oh, yeah! ¡Oh, Lord! ¡Oh, yeah! Chief fan, yeah! ¡You are so slow, honey! ¡Oh, no! ¡I couldn't understand you, though! ¡Why? ¿Because I'm Mexican? ¡No, you just got a fucking little accent to you. ¡Oh, yes, I'm Mexican! ¡Yeah, you got a little accent to you! ¿Where you from? ¡Here! ¡Here? ¡Yeah, mm-hmm! ¡Here, where? ¡Cansas! ¡Oh, Kansas! ¡Oh, okay! ¡Yeah, I'm from here, yeah! ¡Oh, okay, perfect! ¡Oh, right! ¡It was just seeing you again! ¡Ah, okay! Yeah, I remember. ¡Hasta, five years ago! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Have a good day, baby! ¡Hasta, have a good one! ¡Bye, bye! ¡Hola, cachetona! ¿Cómo estás? ¡Hola, Jesse! ¿Bien, y tú? ¡Aquí hablando inglés! ¡Qué bien! ¿Viste? ¡La sacó de onda! ¡Trae una chamarra de los chiefs! ¡Digo, será fantástica! ¡Y se damos, what? ¡Y and then! ¡Oye, so bien! ¡Qué bien! ¿Cuál va a ser tu pregunta, mi amor? Mi pregunta es sobre mi relación pasada. ¿Pasada? ¡Ay! ¡Sí! ¡En otra vida! No, hace unos meses, estábamos juntos por muchos años, casi siete años, pero los últimos dos años nos dejábamos de hablar, luego nos conectábamos, nos dejábamos de hablar, y esta última vez yo decidí dejar de hablar. Y no más quiero saber si hay un futuro, si de veras si me quiso, algo que salga en las cartas. ¿Qué? 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 A ver... Definamos. ¿Tenías una relación con alguien? Sí. ¿Verdad? ¿Hace cuánto que dejaron de ya no tener relación? Hace cuatro meses, no nos hablamos. Ahí estamos bien, cuatro meses. ¿Y tenías de relación con esta persona qué tanto tiempo? Lo conozco desde hace diez años. Me vale, Yunga, ¿desde cuándo lo conoces? ¿Cuándo tienes la relación? De relación empezamos hace cinco años, estar más serios. Ahora, definamos relación, ¿ya te metió el pito? Sí. Ok. Sí, pues, es que hay unas que según tienen relación y ni siquiera se las han cogido, ¿viste? Ok. Entonces, cinco años de... ¿vivieron juntos o nomás estaban cogiendo cariño? La segunda. Ah, ¿la segunda qué? Así. Ah, era... ¿entonces no era relación o así? Pues, él me dijo que se quería casar conmigo y tener una familia y estar juntos, pero... Pero ¿y por qué se le tardó tan cinco años para casarte? Es que hay muchas cosas entre medio. Él es de otra cultura y había problemas con sus papás y finalmente les dijo a sus papás y nos íbamos a juntar, pero muchos problemas y yo decidí dejar de hablar, pero nomás quiero saber si hay un futuro, sino para seguir... No, tranquilo, eh, eh. Calmada, parienta. Calmada. Ok, ahora. Entiendo esto de las culturas, ¿verdad? De los papás. ¿Qué edad tiene tu colágeno? Treinta y cinco. No, tu pinche colágeno ya es vitamina B12, güey. No mames, no. Treinta y cinco años y le anda pidiendo permiso a los papás. Está muy mamonesto. Sí. Sí. Ahora, ¿qué religión es él o cultura? Árabe es musulmán. Oye, pues los musulmanes no aceptan divorciadas. Yo no estoy divorciada. ¿Nunca te habías metido el pito antes? He tenido otras parejas, pero no he sido divorciada. ¿Y hijos? No. No. Ah. O sea, que no estés casada no hay diferencia de que haya otros. Ok. Entonces, ok. Entonces, hace unos meses decidiste cortar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hablamos y luego no hablamos y muy desganado él y no sé, estoy muy confundida y quisiera ver si las cartas pueden decir algo para aclarar la situación. Pues más claro, no ocupan las cartas. Te voy a explicar. Siempre lo he dicho, ¿no? Quien te ama, te suma, no te resta. Y si el vato te resta es porque no te quiere. ¿No crees que fueron excusas las de él para no formalizar contigo? Es lo que yo siento, por eso decidí dejarlo, pero en mi mente yo siento que ocupo esa confirmación que él nunca me dio para poderlo seguir mi camino. ¿Y por qué no se lo preguntas a él en vez de a mí? Se lo he preguntado, pero sí se lo he preguntado, pero nunca he recibido una respuesta. ¿Dame la fecha de nacimiento de él? De él, 5.30 del 85. ¿La tuya? 10.25.87. Tres montones de cartas, derecha, izquierda o la de en medio? La de en medio. Cinco años, dices. Y diez de conocernos. Sí. ¿Trabajaban juntos? No, no trabajamos juntos. ¿Trabajaban, digo, no? Sí. Ah, sí. Y en los diez años no supiste de su matrimonio. ¿Trabajaban juntos? Sí. ¿Habías oído que era casado? ¿Habías oído que tuvo problemas con la esposa? ¿Habías oído que había tenido un conflicto en cuestión de lo que le llaman herencias? Porque de antemano, el berijón este está al cargo de sus papás. Sí, eso sí. ¡Ah, no! Tío, estoy más cabrona que el FBI. Sí. Él. Sí. Entonces. Pues, el vato después de lo que le pasó no anda buscando esposa. Simplemente quería culo. Perdóname como hablo. Quiero ser igual de educada que tú, pero no puedo. ¿Verdad? Porque luego después... Explícame. Yo no me sé explicar más que de esta manera. Sí. Entonces, realmente fuiste su nalguita por un tiempo. Tú lo sabías. Nomás que no lo realizabas de esa manera. Tenías la esperanza de que formalizara. Entonces, cuando ya más exigiste, cuando más apretaste la cuerda, dijo, sabes que te guacho. Ya. Ya. No, pero él después de lo que le pasó ya, ¿no? Él ahorita está muy concentrado en sus papás. Sobre todo la mamá está mala. Entonces, ahí andan con todo ese pedo. Ok. Cuídate mucho, mi amor. Ándenos, musulmán. Ay, Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué diferencia. Que tengo que confirmar. Pero ahí me quieren hacer abrir lo que es obvio. Ay, no, no, no sabía. No, yo no. Anda. ¿Cómo te enredas con un hombre que no le conoces el futuro, el pasado, el presente? Bueno. ¿Le dijo la mula el freno? Oye, que di onda. Quítate del puto. Se oye bien culero tu carro. Y el Facebook. Ándenos. A ver. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya se escucha mejor? A ver. Orídate a la orilla. A ver. Te vayas a matar a la chingada. Yo no quiero ser culpable. Ándenos. 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 Donde la otra voltee mal el volante. Ahí está. Que ahora sí. ¿Qué va a ser tu pregunta, Pepita Tobar? Este, mi pregunta sería de que si mi esposo va a regresar conmigo. ¿Qué? Que si mi esposo irá a regresar conmigo pronto. ¿Pronto? Así nomás. Es que lo que pasa que él me dejó así nomás. Me dejó sin darme una explicación y quería ver si él va a regresar conmigo. Todavía sigue aquí conmigo, pero no estamos como pareja. Ay, qué raras son ustedes. ¿Cómo vas a estar con alguien que no es pareja? ¿Entonces qué chingos están haciendo? Bueno, es que me apoya con mis hijos. ¿Te apoya? Pero yo veo que todavía me ve con ojos con amor, pero no. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy la tuya! ¿Te ve con ojos de qué, Lupe? Con ojos de amor. Con ojos de amor. ¿Cómo son esos ojos, güey? Yo nunca no conozco esos ojos. No, pues es que es difícil de encontrar a alguien que te vea con ojos de amor y yo pienso que yo sí lo encontré, pero pues no sé. No sabes. No sé si es que sí en verdad me quiera lo suficiente para regresar conmigo o no. Mira. Oye, ¿y cuántos pelones tienes con el ojo de amor? Dos. Dos. No, si te quiere un chingo, pues te hizo dos hijos. Sí, y es que lo que pasa que me dejó cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. ¿Y qué? ¿Ya nomás te aliviaste y volvió o qué? ¿Mande? ¿Ya nomás te aliviaste y volvió o qué? No, pues ha estado apoyándome, pero pues no sé si él esté pensando algo en serio de regresar conmigo. Oye, verdad, ¿y por qué no le preguntan eso a los vatos en vez de a mí? Pues ya le pregunté, pero me dice que no. ¡Entonces, babosa! ¡Ya te dijo que no! ¿Viste que te iba a hacer chocar? No, pero pues nomás quería ver si es que verdaderamente no quiere besar conmigo o... A ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! Me va a dar un pinche ataque. Ya estoy vieja. A ver, a ver. Te dice que no, pero a la vez te dice que sí. ¿Cómo está eso? Pues sí, es que me dice que no, y a veces me dice que sí, y pues no sé, y la mera verdad... ¿Cuándo fue la última vez que el vato te dio ñonga? No, no me acuerdo. ¡Fíjate! ¡Ya está! ¡Se te olvidó! ¡La última vez que te la metió! Sí, ya se me olvidó. Pero yo le veo ojos de amor, Jessica. Pues sí, sí le veo los ojos de amor, pero pues no sé. ¡Ay, Dios! Y le dije a mi tía Jimena, ojalá ya esta pendeja no me hable porque le voy a dar una revolcada, tía. Me dijo, Jessica, ten paciencia, es tu prima. Le digo, trato, pero no ve lo pendeja que está. ¡Ay, mi familia! A ver, dame la fecha de nacimiento de él. Es junio 13 de 1989. ¿Y la tuya? Septiembre 12 de 1994. Ok. Tres montones de cartas, Pompoyo. La de en medio. La de en medio. ¡Ay, señor! Déjale, toma el café, güey, porque... ¡Ay, se me va a bajar la pinche azúcar, la pimienta, la sal y la canela! ¡Ande, no! ¡Ay, no hay una pinche sorpresa aquí! Y me esté equivocando. ¡Ay, no, gorda! Fíjate que tienes mucha razón. No se atreve a decirte lo mucho que te quiere. Bueno, sí. Mira, ahora entiendo lo de los ojos de amor. ¿Por qué sale que él es papá de tres hijos? ¡Anda, Pérez! ¡Viste que podía chocar, babosa! ¡Ey, tres! Él ha sido papá tres veces. ¡Sas, culera! Ok. ¡Ay, Tazo! ¡Se te acabó la gasolina! ¡Ay, yo creo que ya se me acabó la gasolina! ¡Ajá! ¡Apágalo, pendeja! ¡Ande, te dije que te estacionaras, no que te quede encendida! ¡Siguiente cosa! ¿Sí sabías tú? Porque sí sabías. Que él se había ido por la mujer que conoció. Pues, más o menos... ¡Te hagas pendeja porque irá! Voy a donde estás y te agarro unas pinches calletadas. Para que se te quite lo pendeja. ¡Ajá! ¡Y no fuiste tú! La misma que le dijo que si iba a andar con sus pendejadas, mejor se fuera. ¡Que tú sola podías! Y ahora, quisiera saber si quiere volver. ¿Cómo puede volver si él ya tiene un compromiso, Sofía? Él ya tiene su mujer. Eso sí, reconocible que es responsable con sus hijos. Pero te cuento. No quiero pensar, no quiero creer que tiene a la otra embarazada, güey. Y a lo mejor tus ojitos de amor están torcidos por otro lado. ¿Entonces él tiene a una mujer embarazada? ¿Entonces él tiene una mujer embarazada? ¿Qué es él? ¿Ajá? ¿Pues cuáles ojos de amor? Chana, ya, como dijo el del grupo, firme manita. ¡Ya, supérame! ¿No? Ya, güey, pues se acabó. Búscate otro. Pues sí, yo creo que sí. Pues sí, güey. ¿Estás esperando a nadie? Ya puedes irte. Gracias. Adiós. Ándenos. Ven, ¿para qué les conté? ¡Qué hueva, no! Luego se hacen las ososprendidas de lo que les sale. Entonces, ¿para qué chicas preguntan? No, hombre, qué pena, en serio. ¡Ay, señor! Pero es mi familia. Esa es la familia que me tocó. Yo quería otra. ¿Viste cómo? Ven, por eso, cuando me vayan a hablar, no estén manejando. No vayan a chocar, hijas de la chingada. Y después yo, andenos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué feo caso, San Juanita! Pero no, la mala soy yo, porque no les quiero contestar. ¿Aló? ¡Jéssica! ¡Peta, cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? No, Jéssica, me estaba quitando el audífono. El problema es llamar a regular. Sí, no. ¡Ay, no! ¡Qué bueno que ya conoces a la pinche viejita mamona! Esta, gracias, hermano. No, no, no. Te lo agradezco por entenderme, querida. Ya a mi edad. Ya no, me he peleado con los audífonos. Ya me ando peleando hasta con el pañal. ¡Ay, no! ¡Se me enreda! ¡Se me hace ñudo el pinche pañal! Oye, ¿qué va a ser tu pregunta? Bueno, quería saber si me la podías responder o no. Si no, también. Si no, pues no le hagas, no se pierde nada. Por eso. No, pero todos modos, estoy agradecida que me hayas contestado el mensaje. Y me alegría de hablar contigo, que te doy todos los programas. No, era que yo quería saber. Quería, ¿ya no quieres? No, sí. Sí, es que yo estaré pagando un karma o algo en el amor, porque no consigo nada, ni conozco nada, ni nadie. No sé. Eso es lo que quería saber. O nací estrellada en el amor o algo. No sé, porque el resto me va bien. No conoces nada, nadie te ha metido el pito. No, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Ya me había preocupado, dije. Esta se le va a cicatrizar el hoyo. No, 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 no. Sí, yo tengo ya mis hijos grandes y todo, pero que si quisiera conocer a alguien y, no sé, eso es lo que me gustaría saber, no sé. O seré que está pagando un karma por una relación en el pasado. Yo siempre me voy despacito, ¿viste? Es más. Voy a agarrar uno de estos, de los que me regalaron. Ya me dio un chingo de calor. A ver. ¿Tienes cuántos hijos? Tengo dos. Dos hijos. ¿Y esos no te los hicieron con amor o nomás te culiaron? Sí, pero no, no. ¿O no que no habías conocido el amor? No, sí, pero ya eso pasó hace mucho tiempo. Entonces, pero me gustaría como que empezar una vida nueva con alguien o algo, conocer a alguien, salir, no sé. Tampoco estoy tan vieja y tan maluca. No, 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 yo, 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 yo no sé. Ahora, ¿cuánto tiene que ya no tuviste otra vez relación con alguien? Oh, hace como un año. Un año. Sí. Ya me vas haciendo esencia. Dame la fecha de nacimiento tuya. Julio 13 de 1971. La fecha de nacimiento, julio 13 del 71. Tres montones de cartas, mi bichota, mi bichota. La derecha. Derecha. Oye, ¿tú eres de dónde es la Karol G? Colombiana. Yo no sé de dónde es ella. Sí, no, la bichota es colombiana, ¿o qué? Yo te la quiero conocer. Y no sé de dónde es. No, yo no sé, yo, yo sé. Yo no sé de dónde es ella. Mi familia es bien metiche. ¿De dónde es la Karol G, primas? Ahorita me ponen en el chat. Tú espérate. No creo que sea de Chihuahua. Eso sí te lo garantizo. Y venezolana menos. Dice, cubana, cállate. Colombiana, mana, es de Colombia. Ah, bueno, sí. Otra colombiana que hay. Pobrecita de la Karol. ¿Cómo sufro con su historia yo? No, yo me entero de ella en tu programa. Sí. Ah, ande, ahora resulta que soy la mensajera de la bichota. Ande, no. Fíjate que cuando oí esa palabra de bichota en Sinaloa, a la cosa del hombre le decimos bichola. A ver, enséllame la bichola. ¿Viste? Sí. No, Jessy. Yo aquí con tu programa ya tengo que como que buscar, porque unas palabras que nunca en mi vida y tengo que preguntar a una amiga mexicana. Oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque no entiendo muchas veces. Pero ya me imagino. Pero ya me imagino. Yo pensé lo mismo cuando la Karol dijo que gonorrea. Dije, güey, esa es una enfermedad que da en el culo. Sí, güey. O sea, ¿qué pedo? Sí, sí. Hablamos español, pero diferentes cosas en diferentes países. Imagínate, gonorrea, güey. Y luego la otra. Oiga, usted, marica. Anda, a mí me andan partiendo a mi madre donde yo le diga eso a alguien. ¿Y ustedes se lo dicen bien normal a otros? Sí, sí, sí. ¡Ande, marica, pase! ¡Ay, Dios! ¿Viste, querida? Ajá. Sí. Así que no te asustes con mi hablado, que el de ustedes tapa la verdura. Ok. Voy donde el por qué no has podido tener una pareja estable. No, no sé. Me va a gustar la respuesta, pero igual ya saben, me va leñón. ¿Por el genio que tengo? No. No. Dime. Los asustas con lo independiente que eres. Ay, Dios mío. Te tengo que ser mensa. No, 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 no. Es que hoy en día los hombres no toleran el éxito de la mujer. Hay hombres que se sienten menos que la mujer con la que están. Ay, Dios mío. Ah, güey. Tú has emprendido. Me quedaré sola. No, no, no. Tú has emprendido, tú le has echado ganas. Pero esta es la parte que yo no entiendo. Como dices tú, marica. Quieres tener, quieres tener un hombre, pero a la misma vez no te gusta que nadie te mande ni te dé órdenes. Ay, no, 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 eso no. Con la independencia que ella tiene, ¿tú es cómo? No, si no. Estoy como tú, yo decí, mira, y me viene a mandar. ¿Viste, querida? Por eso tenemos culo parcero, amiga. Culo amigable. O sea, nosotros ya conocimos el amor de una manera. Ahora le llamamos sexo. Uno no está para enamorarse. Que le den mantenimiento, dijo la Gilbertona. Que te pastoreen, que te chupen el culo, que te ñoñe. Eso es lo que tú quieres. Tú no andas buscando un hombre para que sea la fuente de tu inspiración al trabajo. No, no, tú te mantienes solita, comadre. Sí, 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 sí. Yo puedo hacer todo, no soy el problema. Eso es lo que los asusta, Susy. Ay, no. Entonces, bueno. Diles como yo, ¿sabes por qué los niños me siguen mucho? Porque me preguntan, ¿y tú en qué trabajas? Digo, ay, no, yo soy estilista. Dice, estilista y traes un BM. Le digo, no es mío, es de mi patrona. Me lo presta porque no tengo ni pa' carro. Sí, mana, yo le bajo los niveles. Ande, no. No. Ay, es cuando me como una que otra frutita fresca, ¿viste? Ay, no, Jessy, pero tampoco. No, pues yo te digo, mira. Y a mí me pasó. ¿Por qué no el colágeno es bueno, babosa? Mira. Mire usted, mire el cuello, pecho. Ande. Se le caen las chiches, se le ponen de gorila. Haga lo que la Jessica implante. Ya los inflates tengo. Ya los inflates los tengo. Bueno, y se cae el culo y pa' arriba también. Una se tiene que dar mantenimiento, hija. Una tiene que estar cotizando como en la bolsa. Sí. Entonces, piensa. ¿Quieres regresar al romanticismo? No, mi amor. Vas a salir, pero perdiendo gacho. Ah, güey. Bueno. Será alguien para entretenerme, como dicen por ahí. Nomás que le den entretenimiento a la popusa. ¿Cómo le dicen ustedes? La de ahí abajo. La panocha también. Ah, panocha, eso. Nomás cuidado que no se te vaya a hacer panzanocha porque luego nadie la quiere. No, 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 no. Hasta allá no. No, todavía no. Y si algo llegara a pasar, luego luego lipectomía. Las mujeres como tú y como yo, se nos chingan algo, nos lo arreglamos. Tenemos dinero. Luego, luego. Eso sí. El mecánico de nosotros es el cirujano plástico. A ver, qué pedo. Eso sí, eso sí. Porque para eso trabaja uno, ¿viste? Sí, y colombianas más. Sí. Entonces, no, no, no. Ey, ey, tranquila. Las mexicanas también, nomás que no tienen la influencia del dinero. Ay, no, lo que pasa es que las latinas somos muy, muy, ¿cómo te diré? No nos queremos dejar vencer, pues. No. Uno no se pone el gran culo y la gran chiche pa'l hombre. Se lo pone pa' las otras viejas, güey. Pa' lo mismo, pa' lo mismo. Ey, pa' las otras. Escupe, perra. Y luego te dicen, culo ceboso, vieja pobre. No le hace. ¿Viste? Sí. Porque te critican. Ay, no. Ay, suena sus chichis naturales. Anda. O sea, ¿quién a los 55 años va a tener las chichis naturales y paradas, güey? Que no mamen. Imagínate. No, imagínate. Imagínate. Es como decirle a Walt Disney que, por favor, que no vuelva, este, a renovar el parque. Imagínate. Imagínate. Ay, ya he de decir. Eso es lo tuyo. Muchas gracias. Tiene mucha suerte. Ahora sí, como dices, afortunada en el dinero, desafortunada en el amor, Lupe. Bueno, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Pero el chorizo, sí. Ahora, mana, ¿para qué quieres todo el chancho si te puedes comer nomás la salchicha? Bueno, a seguir tus consejos. De verdad que sí. ¿Qué edad tienes? Yo voy 50. Voy a cumplir 51. Sí, en esa edad anda uno de pendejo queriendo. Ponte a culiar, mija, no. Déjate. La gente como quiera va a hablar. Y de hablada no comemos tú y yo, ¿verdad? Ah, eso sí. Eso sí. Ay, no. Bueno, Disney, muchas gracias. Muchas gracias. Bye. ¿Qué gonorrea? Ah, de no. ¿Viste, querida? ¿Y qué es gonorrea? Pues no sé, googlealo. ¿Pero qué es gonorrea en Colombia? Sí, le ponen. Normal, no. Ay, Dios. Es que, mira. No es mentira. Hay mucho varón que el triunfo de la mujer le incomoda, güey. No, no dejan a la mujer emprender. No emprenden ellos ni dejan que la mujer emprende. Entonces, cuando la mujer se levanta, pues. Yo, yo digo, para mantener un cabrón. Ay, no. ¿Para qué uno? Podiendo tener varios. ¿Vean? Ahora, ya parece que veo a las demás de la familia, ¿verdad? Ay, ay, no. Ay, qué vergüenza. ¿Quién de esos consejos? Pues la Jessica. ¿Vean? ¿Quién más, sino yo? Ahora, tan espantaditas y aquí están en mi casa. No sé qué están haciendo. Ya se habían ido a su casa. ¿Vean? Yo cuando alguien no me gusta cómo tiene sus pedos, me voy. Hola. Se te hace la cola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Pues aquí, mire usted. Chingando gente. Y usted, también. Sí, ¿no? Oiga. Gracias por tu llamada. ¿Qué va a ser tu pregunta? Quiero saber el motivo por cual mi pareja me tiene envidia. ¿No quieres también? ¿Desde cuándo? ¿Y no quieres saber también quién le ayuda? ¿Algo más? No. Lo que pasa es que empecé una construcción en México. No es una mansión, pero por lo menos es un cuartito. Y ya me estaba reclamando que por qué estoy construyendo en México. Si yo no le pedí ni un peso a él ni nada. Pero a ver, déjame preguntarte algo. ¿Y para qué estás construyendo en México? Pues, porque uno no sabe cuándo se va a ir y pues yo quiero tener dónde llegar en México. No quiero llegar en la casa de mi papá. ¿Y qué tal si llegas en ataúd? Pues sí, pero por lo menos un cuartito. ¿Para el ataúd? No. Te digo que por lo menos pues tener un cuartito por si un día me voy o para mi hija. Bueno, ahí todo. ¿Tú crees que a tu hija le guste México? Pues cuando vaya de visita, no sé, pero el chiste que yo me voy a tener un cuartito. El chiste es que ya hice el cuartito y ya te trajo pedos con el vato. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tienes con tu mollo, Coyo? Tres años. ¿Y ese pendejo qué opina? Pues se acaba de llegar a tu vida. Pues ya ves. No, no, tú. ¿Quién lo trajo a la casa? ¿Quién lo metió a la familia? ¿Yo? Yo no. No. ¿Y él en qué trabaja el jodido? Él se dedica a... ¿A chingarle la vida a los demás? A hacer piso. Sí, sí. Piso de laminado, plan, vinil, instalación. Y entonces tú quieres saber por qué te tiene envidia. Pero ¿y tú cómo sabes qué es envidia, Lupe? Porque él igual mandó a hacer su casa en México con su hermana, le manda su dinero a su hermana y yo no le reprocho. Pues él tiene todo su derecho de también, pues, hacer lo que él quiera con su dinero. Él lo trabaja, él lo gana. Mira, tú no necesitas una... que las cartas te contesten algo. Tú necesitas aprender a tomar tus decisiones sin tomar en cuenta cabrones. Porque quien no te tome en cuenta a ti no merece que tú le tomes en cuenta. Sí, pero no entiendo cuál es su molestia de él. No sé, no le entiendo. Güey, pues, ¿cómo no lo vas a entender si tú misma lo estás diciendo? O sea, quien ama a alguien hace las cosas en conjunto. Dos personas se juntan para tener un patrimonio propio para los dos. Cuando ya des... ya... tú dices, ¿verdad? Cuando empiezas a dividir propiedades, dividir tiempos, esa relación no está caminando bien. Digo, ¿por qué él por un lado y tú por otro, cada quien construyendo su destino? ¿Por qué no se juntamos para hacer un destino completo juntos? Oye, explíqueme, yo soy bien pendeja. Y yo de otro. ¿Eh? Lo que pasa es que él es de un estado y yo soy de otro estado. ¿Y eso qué vergas tiene que ver? O sea, ¿y eso qué? Pues de que podemos ir a su casa a visitar a sus papás o podemos ir a visitar a mis papás. ¿Te lo dijo o piensas? Pienso yo. ¿Ves? Pero no todo lo que tú piensas es. Pues sí, por eso yo llamaba para preguntar sobre él. ¿Pero sobre él qué? ¿Por qué su reacción así? Pues ¿por qué, güey? Está claro. Porque él es egoísta, porque él piensa en él y quiere todo para él. O sea, no necesitan las cartas. La envidia no es egoísmo, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Lo que pasa es que no sabías qué era. Lo de él es un egoísmo. O sea, yo sí puedo hacer, tú no debes de hacer. Y si tú haces, ¿por qué vas a hacer? No tan loca. Ese es egoísmo. Sí. Sí. Pero eso no es envidia. Pues yo lo sentía como envidia. Ay, pues andaba sintiendo mal. Fíjate, yo la otra vez sentía un grano. No era grano, era una pinche piedra. No siempre lo que uno siente, muñeca. Cuídate. Aquí estoy yo para decirte lo que sientes. Ande, no. ¿Y ahora quién se anda peleando? ¿Ya empezaron a pelearse en mi casa? Ay, no. Nomás, hey, si se van a ir. No se lleven los vasos. Todas se meten y se llevan las cosas de uno. Ande, no. Sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Ande, no. Qué barbaridad. Eh. Ya llegó la patrulla aquí. ¿Qué hora? ¿A quién se van a llevar o qué? Nomás con que no sea a mí. Así no. A ver. Hámonos con la siguiente. ¿Quién sabe qué pedo traen ustedes ahí? Hagan cegar. Dijo mi mamá. Mátense, cabrones. ¿A mí qué? Yo. Yo estoy ocupada. Ya cuando llegue a la casa me lo chingaré. Ahorita no. Má. Hasta colgó. Uy, qué sentida. Adiós. Me voy con otra. Porque esta no quiso. Que te ruegue quien te quiera. ¿Verdad? Yo no voy a andarle rogando a cabrones. No. Yo no ruego. Acuérdense que el mensaje tiene que traer el número de teléfono. Estupiditas. A estupiditas. Eh. Oye, ¿está caliente o soy yo? Ay, señora Pache. Buenas tardes. Bueno, yo sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenas tardes, querido. A ver, a ti sí. A ti. Amor, a ti sí te tengo que preguntar. No digas exactamente, pero ¿en qué país estás? En México. Ok. Porque luego dicen que no salen llamadas internacionales. Si toca el texto, sí. ¿Qué va a ser tu pregunta, mi amor? Mira, yo quisiera saber qué es lo que pasa con mi hijo. Eh. Te voy a explicar por qué. Haz de cuenta que él entra a un trabajo y cada que entra a un trabajo. No dura. O se pelea, no dura. O él anda en bicicleta y se le descompone, o no puede levantar temprano, llega tarde. De hecho, antier, en la madrugada, bueno, el jueves, haz de cuenta que consiguió un trabajo nuevo. Y fue a su primer día de trabajo. Ajá. Ese día en la noche, no sé, por azares del destino, no sé lo que piensa uno, no sé cómo decirte. Ajá. Haz de cuenta que se prendió enfrente de mi casa y se le quemó su bicicleta. Y te voy a ser sincero. Yo he ido con varias personas a preguntar. Ajá. Él me ha dicho que él tiene algo, que una persona, que una novia que él tuvo le hizo un daño. Ajá. Pero yo quisiera saber realmente si él tiene algo. Ok. ¿Qué es la fecha de nacimiento de tu hijo? Es el 13 de septiembre del 2001. Y la fecha tuya, ¿cuál es, mi amor? El 9 de octubre de 1979. Tres montones de cartas. ¿Derecha, izquierda o la del medio? Derecha. Ok. Y sí, tienen razón. La causante de su mal es una mujer. También, también lo cierto. También, también lo cierto que influye un hombre en esto de él. Mira. Sí. Te voy a decir, ¿cómo es esa mujer que influye en ese mal que él tiene? Ok. El mal que tiene tu hijo. Ajá. Se llama mamitis. Y desgraciadamente, ustedes están acostumbrados a resolverle los problemas a sus hijos. El día que quieren que sus hijos se emprendan de manera propia, pues como que a ellos se les hace más fácil dame que trabajar. Ajá. Sinceramente, a él no le gusta trabajar. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? La mamá lo apapacha mucho. Y la mamá te dice a ti que no le tienes paciencia. Pero, ¿cómo le vas a tener paciencia a un peludito que, pues ya debería de darse a valer por sí mismo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, mi hijo. O sea, al César lo que es del César. ¿Qué edad tiene ahorita tu... El güey es 20 o 19. ¿Qué edad tendrá? Tiene... Va a cumplir 22 en septiembre. Oye, mi hijo, yo... Oye, ¿tú a qué edad ya estabas trabajando? Yo entré a trabajar a los 14 años. ¿Viste? Sí. O sea, el asunto es ese. Que es más cómodo pedir a que nos den. Sí. La mamá lo tiene muy extra sobreprotegido. Y lo único que está haciendo es un gusanito que no va a producir. Ok. ¿Viste? Entonces aquí sería que tiene que dejarlo que fluya, él solo. Tiene que dejar de estarlo tapando tanto. Y ese es el asunto, mira. Si hace algo mal, tu hijo. Ah, pero algo bien. ¿Es mi hijo? O sea, ¿quién la entiende? A tu esposa también. Es que tu esposa es muy alcahueta. Esa es la palabra. ¿Viste? Muy alcahueta. Y sí, es cierto. Ustedes sufrieron, la pasaron mal. Pero ¿y eso qué? Tienen que buscarse la vida a sus hijos también. Sí, sí, es cierto. ¿Ves? Entonces, a ti te falta carácter para ponerle a tu hijo las pilas por derecha ya. Oye, mi hijo, no chingues. Yo conozco vatos cuarentones, todavía viven con los papás. Oye, ¿cómo? Sí. Y todavía dicen, no, yo estoy cuidando a mí. No, estás cuidando lo que tienen para quedarte con él. No, siempre hay un mantenido en la familia, hijo. Siempre hay un huevas. Y siempre es esa excusa de que me hicieron algo. Pues que, ¿lo hicieron un pinche baquetón? Ándale. Esa es la palabra. Baquetón. ¿Cómo para andar en fiestas y eso sí, sí puede? Sí, sí, sí. Ah. Luego al rato los encuentran por ahí. Ay, mi hijo era bien bueno. No, que no. Tienen que enseñarse a aprender que un taco se gana trabajando. Sí. Sí, sí, es cierto. Pero es lo que te digo. Es lo que antes le enseñaban a uno. Sí, pero pues tu esposa, pues te chinga tu esposa. Porque pues, ya ves, la que manda es tu vieja. ¿Para qué nos hacemos? Ándale. Sí. Sí, es cierto. Tienes razón. Tú no puedes decir nada porque luego se te encabrona. Sí, ándale. Es cierto. ¿Eh? Me enseñanle este video a ver si le da vergüenza. Ándale. Y al yuyo también, dile está tu brujería. Ándale. Esa. Es mi familia. Quisiera haber tenido otra. Pero no hay. Es esta. Muy desgastada. Muy cierto. Muy jodida. Muy jorobada. Pero pues mi familia, al fin. Cuídense mucho. ¡Alexa! Gracias. Nos escuchamos en la próxima transmisión del show de Jessica en vivo al mediodía. Gracias.